Pero Hernández, quita del medio que me estropeas la foto. ¿Pero cómo te voy a estropear la foto? Mira qué lugar en el que nos encontramos. Un lugar precioso. Pues por eso. De verdad. A ver, Cata. Menos fotito y menos fotita. ¿Vale? Vamos a centrarnos en el lugar en el que estamos porque si hay un sitio en el que tú puedes culturizarme a mí es este. La Plaza Mayor de Palencia. Palencia. Por supuesto, eso he dicho de Palencia. Ah, bueno, por si acaso. Pues sí, mira, a tu alrededor. Para empezar, los soportales. ¿Los ves? Todas rodeadas de soportales. Desde el siglo XVII ahí los tienes plantados. Y el edificio del ayuntamiento, majestuicidad que podemos ver en su arquitectura. Precisamente, el más claro ejemplo del neoclásico de la zona, vamos, de los edificios más bonitos que hay de toda Palencia, que no es poco. Y hay una escultura que preside la plaza, cuéntanos. Alonso Berruguete, el homenaje que la ciudad le hace al insigne escultor y tallista del nacimiento español. Y ahora, si queremos gastronomía buena... Pues, mira, precisamente a eso nos vamos a ir. Porque sé yo de un sitio donde hacen unas patatas aquí, porque te gustan a ti las patatas, que tú eres muy patatero. Vámonos, venga, vamos por ahí, que te vas a chupar hasta los dedos de los pies. Ya verás, ya verás. Con una falsita las monjas.